En la milla coro despertó, con el carnaval en su estrenol Atención, que esto es bueno Llega la fiesta, que nos trae el carnaval Ven a bailar, y a disfrutar, todo el carnaval Santa Rosa, no va a esperar, con el carnaval Es carnaval ya llegó, trajo alegría a la gente Con el limbo y su color, las noches son diferentes En la milla coro despertó, con el carnaval en su estrenol Tren y luño, luna llena, que la fiesta va a empezar Tren y luño, luna llena, carnaval en la milla Eo, 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 e ¡Gracias! 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 Preten atenciones Llegó el carnaval a Montecristo Santa Rosa Un despliegue que no nos va a alcanzar la vida ¡Gracias! 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 Vená a bailar y a disfrutar vamos a instalar Santa Rosa ¡Gracias! ¡No va a esperar con el Secus Hay un niño en el escenario que está perdido Siga, siga, siga ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Impresionante! ¡Esto es Villa Santa Rosa! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, 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 siga!